Dice que es un programa lanzado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y busca garantizar la limpieza de las vías, prolongar su vida útil y la seguridad que necesitan los ciudadanos al movilizarse en el territorio nacional, ya que durante las festividades aumenta el flujo de visitantes nacionales y extranjeros. El programa tiene planificado estar activo por tres meses y estará dando la oportunidad a miles de familias para que puedan obtener un ingreso digno y justificado con su trabajo. La Binader y el Ministerio de Obras Públicas han lanzado una jornada navideña por tres meses, noviembre, diciembre y enero, para el urnato de las avenidas principales de nuestra provincia pegada, con motivo de la Navidad. ¿Cuándo van a iniciar y dónde? Bueno, nosotros vamos a iniciar lo que corresponde desde Ucas Díaz hasta Matanzas.